Bueno, yo les voy a ser sincero, yo no sé si ustedes creen en ustedes, pero la verdad, yo creo en mí, ustedes no saben ninguno de los trotes que yo he cogido para yo llegar aquí, ni lo que yo he pasado, a mí no me pidieron, yo crucé porque yo rapeo, y hoy en día, gracias a Dios, he llegado a algo por mi sacrificio, y aunque yo caigo, yo me levanto, y creo en mí, porque tengo corazón, y tengo nobleza en mi corazón, oye, yo estoy luchando por un sueño, por lo que yo quiero ser, de ser alguien importante y nunca perder la fe, hay mucha envidia, yo lo sé, personas con mala fe, que me desean a mí la muerte, quieren beberse mi café, lo siento por usted, loco tromba la vejiga, tengo un ángel que me cuida, me lo mandan de de arriba, es mi barrio que me inspira, expresar cosas de vida, del callejón y las esquinas, yo lo digo y tú imagina, porque yo vengo de un barrio donde triunfar es imposible, y yo lo hice posible a base de sacrificio, por la macota y el rapi muchas veces canta de ganar, ya estoy cansado de que me usen, gente que no agradece, que por creer que a mí me engañen, mi talento sube y crece, de verdad, verdad, yo soy inmune a todo su mierda, yo no sé si estoy pegado, pero estoy mejor que antes, esperando que un tico se pegue, que hubiera muerto de hambre, aunque yo caigo, yo me levanto, sé con mis ojos y sano mi quebranto, y por mi fe, yo muero de espanto, y me brote el Espíritu Santo. Hoy ya sé quién soy, pero ayer no lo sabía, viviendo mis realidades, pero tú vives tu fantasía, en este mundo de hipocresía, de gente mala que codicia, envidiosos sin razones, caerán por la avaricia, aquí estoy de pie, enfrentando las situaciones, lo pongo en la mano de Dios, y él le busca las soluciones, porque Dios es vida, es amor, es real, murió por ti, murió por mí, para este mundo poder salvar, solo gloria para él, porque limpia mis pecados, porque soy así, y por eso lloro, porque soy un pecador que camina por el lodo. Aunque yo caigo, yo me levanto, sé con mis ojos y sano mi quebranto, y por mi fe, yo muero de espanto, y me brote el Espíritu Santo. Aunque yo caigo, yo me levanto, sé con mis ojos y sano mi quebranto, y por mi fe, yo muero de espanto, y me brote el Espíritu Santo. El muchacho noble de barrio, que deseo de triunfar, que no tenía defecto como todo hombre, pero a pesar de ese defecto, yo lo quería así, mi familia lo quería así, amaba su familia, amaba a mí.